¿Tú eres Jack Sparrow? Le omitió al capitán en alguna parte. Oí mucho de ti. Y tú ya sabes quién soy. Muy vagamente le robé dinero alguna vez. Estás en presencia de George Augustus, duque de Brunswick-Lundberg, tesorero mayor y príncipe elector del Sacro Imperio Romano, rey de Gran Bretaña e Irlanda, y tú, rey. Creo que no me suena. Se me informa que has venido a Londres a procurar gente para tu nave. Por los rumores, ¿no es cierto? Entonces, es mentira que tu nombre sea Jack Sparrow. El nombre es Jack Sparrow, pero no vine en busca de gente. Esa es otra persona. Otra persona llamada Jack Sparrow capturó al rufián equivocado. Busquen al verdadero y también desháganse del impostor. No, alto, alto, alto. Lo diré otra vez. Soy Jack Sparrow, el original y único. Y hoy sí vine a Londres. A procurar una tripulación para realizar un viaje a la fuente. Por favor, podrían llevarse esas infernales cadenas. Por favor. Sabemos que tienes posesión de un mapa. Pues confisquen el mapa y envíenlo a la horca. ¿Tienes un mapa? No. ¿Dónde está? La verdad, lo extravié. Lo perdí recientemente. Recibí un reporte. Los españoles ubicaron la fuente de la juventud. No dejaré que un melancólico monarca español o lo que sea consiga vida eterna jamás. ¿Sabes cómo llegar a la fuente? Por supuesto. Mírame. Que dirija una expedición. Con su permiso, altecita. Usted va a proporcionar una nave... con tripulación... y... un capitán. Señor, buenas tardes. Perdone el atrevimiento. Porque ese hombre no está encadenado. Que lo apresen de inmediato. En el centro de mi palacio no es necesario. Ah, Héctor. Qué gusto que a un compañero pirata le vaya bien en la vida. Pirata no. Simple corsario. Con una genuina misión ante la autoridad y protección de la corona. Sí, muy bien. Pero dime antes... ¿Qué le pasó a mi amado Perla? Perdí el Perla junto con esta pierna. ¿Perdiste el Perla? Sí. Lo defendí con valentía y ardor, pero al final se hundió. No lo perdiste como debe ser. O te habrías hundido con él. Capitán Barbosa, cada segundo que sigue aquí, los españoles nos ganan distancia. Confío plenamente en su victoria y en recompensa tendrá el rango que desea. Oh, conservirle es suficiente, señor. Usted, señor, ha caído bajo. Ya nuestro tiempo se termina. Dime qué tiene de mal unirse al lado ganador. Y ciertamente conoces a gente fina. Todo lo entiendo bien. Excepto la peluca.